La deuda que todavía hay unos valores pendientes, ¿cómo está el gremio a vísperas del inicio del torneo? Sí, buenos días con todos. Realmente estamos con las mismas ganas de siempre, con la misma responsabilidad. Bastante incómodos, sí, por todo lo que estamos viviendo, pero con el deseo y siempre con la fe intacta de que vamos a salir adelante para iniciar el campeonato sin problema, pero sí queremos que se resuelvan muchas de las situaciones complicadas que está viviendo el arbitraje ecuatoriano. ¿Cuáles son las situaciones? Bueno, tenemos la renuncia del presidente de la Comisión de Árbitros, las deudas que todos ustedes conocen y creo que tenemos algo un poco menos de un mes para la iniciación del campeonato de Liga Pro y queremos resolver algunas otras cosas que son a la interna, que son en la parte administrativa de los proyectos que nosotros nos estamos planteando para levantar el arbitraje ecuatoriano que ha caído en un pozo bastante profundo y queremos sacarlo allá. ¿A cuánto hacen las deudas con Liga Pro y Federación? Bueno, es difícil dar un valor porque podemos caer en un error, pero sabemos que la Liga Pro debía algo entre 7 y 7 fechas, ha cancelado una parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol está esperando unos valores y eso lo hago público porque así me lo supo manifestar el presidente, el ingeniero Francisco Egas, unos dineros que tienen que llegar por la participación de la selección en el Mundial y esperemos allí tener ya un acuerdo y se lo manifesté ahora día que nos reunimos en la ciudad de Quito, acuerdos para que se cumplan porque el arbitraje ecuatoriano está pasando por una de sus peores etapas en lo que yo conozco. Presidente, el año pasado se habló mucho de que el arbitraje ecuatoriano no tenía las garantías necesarias para justamente hacer su trabajo. Este año, ¿cómo lo han trabajado para que las cosas que sucedieron el año pasado, como las agresiones, ya no vuelvan a suceder? Esas son las aspiraciones que tenemos, por eso estamos en un congreso, hemos socializado algunas ideas durante todas estas semanas, pero queremos también sentirnos respaldados y también dar esa garantía de seriedad, de transparencia del fútbol ecuatoriano. El 2022 fue terrible para el arbitraje ecuatoriano, no estuvimos Copa América, nos llevaron a pasear a la Copa América, no tuvimos la más mínima posibilidad de ser partícipe del Mundial de Fútbol. Creo que el material humano lo tenemos, lo que no tenemos es un trabajo que se haya hecho como corresponde. Ese es el compromiso que tenemos, tenemos un desafío tremendo, no solo es hablar de deudas, también es hablar de todo lo que comprende el arbitraje ecuatoriano y empezando que hoy día no tenemos un presidente en la Comisión Nacional de Árbitros, se necesita una reestructuración muy profunda en todo lo que aspiramos a tener para poder lograrlo. Si no lo hacemos, muy difícil podremos salir del lugar donde estamos, porque hoy día nos ubicamos en la parte más difícil que nos cuesta aceptar, entre lo peor de Sudamérica, porque en Sudamérica casi todos los países llevaron árbitros al Mundial, menos Ecuador. ¿Para perfiles o nombres de quien deba ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Arbitraje? Bueno, eso lo decide el consejo, el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Obviamente ellos conocen que debe ser un ex-árbitro y de allí que sea alguien que realmente esté libre para poder trabajar en beneficio del arbitraje al servicio del fútbol ecuatoriano, porque muchas veces se cree que porque es un ex-árbitro tiene que estar a favor siempre de los árbitros, no tiene que ser así, tiene que venir a trabajar en pro de los árbitros para el beneficio del fútbol ecuatoriano y creo que eso nos ha venido faltando hace mucho tiempo. ¿Qué le parece el nombre del frenteado, presidente? Yo no voy a dar ningún nombre acá, ni voy a dar ningún calificativo para ninguna persona, porque creo que estaría ir respetando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a su directorio, a su presidente, que es de allí donde deben hacer los nombres, las ideas y nosotros en lo posible estar también aportando con lo que nosotros podamos, pero siempre buscando la tranquilidad y el crecimiento para los árbitros que, como les vuelvo a repetir, el año 2022 nos dejó una amarga experiencia, un sabor muy amargo en no ser tomado en cuenta en los torneos internacionales. ¿Esa experiencia de no haber sido tomado en cuenta a qué se debe a los árbitros o a la Federación y el trabajo que usted menciona en los hechos? Bueno, si ustedes revisan muchas declaraciones que yo he venido manifestando, el ambiente, el clima laboral, el entorno que se ha venido trabajando a nivel de los árbitros del país no ha sido el idóneo y es lo que buscamos y es lo que vamos a enfocarnos a estar trabajando, a enfocarnos en un trabajo que nos permita crecer, que nos permita ser partícipe, que nos permita que nos vean como nos vieron en el 2014, estar en la final de un mundial con Carlos Vera, que nos permita tener aspiraciones a dirigir partidos decisivos de eliminatoria, en los torneos de Comebol, que no nos han tomado en cuenta. Entonces, creo que eso es parte de, no solo responsabilidad de los árbitros, sino del entorno y en especial de los dirigentes del fútbol ecuatoriano. Presidente, ¿le hubiera gustado que haya VAR en el arranque de la Liga Pro? ¿Qué le dijeron? Por supuesto, nos planificamos para aquello, creímos que iba a ser así, todos conocen por qué no se da, pero en todos los casos esperemos que para la segunda fecha, por lo menos, tener el VAR como se prometió que era desde el inicio del campeonato. El VAR es una herramienta muy necesaria hoy por hoy, pero también se necesita que los que la manejen tengan la libertad de hacer el trabajo como corresponde. ¿No hay libertad para hacer el trabajo? Sentimos que no hemos tenido libertad para muchas cosas dentro del arbitraje ecuatoriano. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, señor Montero? En un momento pedimos el avias corpo incluso para el arbitraje ecuatoriano. El arbitraje ecuatoriano ha estado secuestrado en muchas cosas que ustedes las conocen y que las vamos a discutir internamente con la dirigencia del fútbol ecuatoriano para mejoras de todos. ¿Usted indica que hay presión a la hora de dictaminar el VAR? Nosotros tenemos presiones en todos los aspectos, en todos los frentes, desde que estamos en un medio de comunicación dando una entrevista. Gracias.